Muy buenos días. En primer lugar, quiero señalar que desde el día viernes, desde la conferencia del Presidente de la Nación y hasta el día sábado en la tarde, hemos trabajado arduamente en el análisis del decreto nacional y el Gobernador ha trabajado con el Gabinete, hemos hablado con todos los intendentes y con la Intendente de Santa Rosa respecto de las medidas para acordar, digamos, en base a la interpretación que hacemos del decreto nacional y arribar, digamos, al decreto que está vigente a partir del día de hoy. Esto me parece importante señalarlo previo a continuar. Y respecto del contenido del decreto y las nuevas restricciones, me gustaría tratar de ser didáctico en este sentido para la audiencia y en primer lugar aclarar que voy a señalar cuáles son las restricciones que se incorporan en este nuevo decreto, con lo cual todas las demás normas y todas las demás restricciones vigentes en la provincia de Mendoza continúan de la misma manera. Es decir, que a lo que hasta el día de ayer vivíamos los mendocinos y las mendocinas, tenemos que señalar que hoy se agrega lo siguiente. En primer lugar, la virtualidad para la educación terciaria en la parte teórica, no así en la parte práctica. Manteniéndose, por supuesto, la presencialidad en el nivel inicial, primaria, secundaria y terciario en la parte práctica. Por otro lado, la suspensión de las reuniones familiares y sociales en domicilios particulares, el cierre de las salas de casino, la incorporación del número de finalización de los DNI. En este caso sí quisiera aclarar que en este caso, los días lunes y miércoles, con quienes terminen o quienes tengamos DNI que finalice del 1 al 5 y martes y jueves del 2 al 0, el DNI se va a exigir para las compras. Es decir, nada más que para cuando asistimos a comprar a cualquier negocio, a un shopping, a un supermercado, a un hipermercado. Y durante el plazo, digamos, el lapso de la semana que corre entre el día lunes y el jueves, no exigiéndose esta finalización para el día viernes, sábado y domingo. Está buena esta aclaración porque había confusión, ¿no? La gente pensaba que para ir al gimnasio, para hacer algún trámite personal, tenía que tener en cuenta esto. Pero bueno, no es así. No, por eso lo primero que dije, para llevar claridad a la audiencia, es que todo lo demás funciona de la misma manera. La explicación que tiene esto es que si hacemos memoria, el número de DNI como medida provincial, que fue muy efectiva, incluso fuimos de la primera provincia o la primera provincia que lo aplicamos el año pasado, inicialmente se hizo como una medida de apertura, es decir, para comenzar a salir de nuestras casas allá por principios del mes de mayo del año pasado. Hoy, en el estado en el que está la provincia, lo estamos aplicando solamente para las compras, para descomprimir circulación o disminuir circulación en lugares, sobre todo, donde hay mucha circulación, como son los hipermercados, los shoppings, etc. ¿El clínico ahora no se va a tener que llenar la declaración jurada? En cuanto a la declaración jurada, y va a ir a este punto, tiene que ver con los restaurantes. En el caso de los restaurantes, se mantiene el funcionamiento con las mesas de sed y el distanciamiento, y las modificaciones que se producen son, en primer lugar, que para asistir a ellos hay que hacer una reserva, y esa reserva sí la tiene que hacer como era antes una persona que tenga el número de DNI cuando es de lunes a jueves, con finalización, lo cual no significa que quienes acompañen en esa mesa tengan que tener el mismo DNI. Se va a reincorporar o reestablecer la declaración jurada para poder hacer un seguimiento, y se disminuye el factor ocupacional de los restaurantes, el 50% de su factor ocupacional. A la vez, también la otra medida que incorpora o se incorpora en el decreto, tiene que ver con la cuestión un poco más sectorizada territorialmente, que son aquellos departamentos donde hay ferias, ferias cerradas o abiertas de compras, donde las estamos prohibiendo, se están restringiendo, digamos, suspendiendo por el momento, pero salvo aquellas que los intendentes o la intendenta hayan habilitado municipalmente con los adecuados protocolos. Ministro, ¿por qué se restringe entre semana con DNI y los fines de semana cuando hay más circulación quizás de personas, se puede circular libremente? En primer lugar, no es una restricción de circulación, es una restricción para, no es de salida, es una restricción para asistir a comprar. Vamos a, hemos pensado que durante el fin de semana hay personas que también asisten no solamente a hacer compras a ciertos lugares, sino que también en algún momento esto se utiliza como una forma de salida, de paseo, y tratar de no limitar o restringir por ahora, digamos, esto. Y como todas estas medidas, nuestro decreto es para toda la provincia, no tiene fecha de vencimiento, y fundamentalmente porque vamos a ver si estas medidas que se han acordado con los intendentes y con la intendenta, y que hemos trabajado, como les decía, todo este fin de semana, vamos a ver qué efecto van a producir, y en base a eso veremos si se amplían, disminuyen estas restricciones. Ministro, toma una medida diferente con respecto a las clases, se deciden, de hecho, los colegios de la universidad tener clases de manera virtual. Primera pregunta, ¿por qué piensa que deciden tomar esta decisión, abrirse? Y por otro lado, mañana se reúne el Consejo Federal de Educación. Digo, en este encuentro, ¿se podría evaluar el tema de las clases o van a seguir firmes con la idea de la presencialidad en la provincia de Mendoza? A la primera pregunta, la Universidad Nacional de Cuyo no depende de la normativa provincial, ha tomado su decisión en el marco institucional que le corresponde, no tengo yo, digamos, por qué hacer una evaluación respecto de la medida en sí misma, y respecto de la decisión del gobernador en cuanto a las clases, tiene que ver fundamentalmente con el análisis diario y permanente que se hace de la curva de contagios que se producen en las escuelas y los números que tenemos. Creo que el director general de la escuela, ahora en un ratito, va también a estar en rueda de prensa, él podrá darles más datos. No nos demuestran hoy que el sistema, digamos, educativo, sea un ámbito donde se produce una alta de contagios y por ende es muy importante la presencialidad de los chicos en las escuelas. El gobierno decía que el DNU tenía fuerza de ley, ¿por qué tomó la decisión la provincia de no acatar en cuanto a las clases virtuales? Los DNU tienen fuerza de ley por disposición constitucional, ahora bien, el DNU, este y los anteriores, dejan un criterio abierto en sus considerandos, en su articulado, que tiene que ver con una cuestión lógica y que es la facultad que tienen gobernadores y gobernadoras en cuanto al análisis, digamos, situacional de cada lugar territorial y en la situación en la cual se encuentran no solamente las medidas y lo que tiene que ver con los contagios, etcétera, sino en general ese margen de maniobra, ese margen de análisis, digamos, territorial o jurisdiccional le corresponde a los gobernadores. Es por eso que nosotros consideramos que siempre hemos cumplido los DNU, pero allí donde el gobernador de Mendoza tiene un margen de apreciación lógica en cuanto a la situación territorial y en cuanto a la situación particular, que lo dice el propio decreto, le permite al gobierno de Mendoza adoptar estas decisiones. ¿Cómo ha quedado la relación con la Nación respecto al decreto que se ha establecido en la provincia? Hasta el momento no tenemos ningún tipo de problema con la Nación en este sentido. Creo que el decreto habla a las claras de esta facultad que le estamos señalando de interpretación para cada uno de los gobernadores. Hay que analizar el mapa de la República Argentina para ver qué otras provincias y por qué y cómo se han adoptado. ¿La provincia va a judicializar algún punto del DNU nacional? No necesitamos judicializarlo porque creemos que el decreto nos da las facultades para adoptar estas decisiones. La judicialización no es el camino, me parece, en el caso de Mendoza, dada la interpretación que nosotros hacemos de este decreto, lo cual está en los considerandos mismos el decreto nuestro. Ministro, con respecto al turismo interno, me imagino que también han hecho un análisis y le hablamos a esas personas que a lo mejor tienen pensado en dos semanas alquilar algo en el Valle de Uco, irse a pasar un fin de semana a otro lado. Con respecto a eso, dígame si van a seguir la situación como ahora. ¿Y qué pasa con el turismo, que sigue abierto también, inclusive para visitantes de otras provincias? En esto no hay ningún cambio. Vuelvo a lo que decía al principio para tratar de ser lo más docente posible. Todas las demás medidas siguen siendo las mismas. O sea, todo lo que teníamos, tenemos que focalizarnos en analizar que estas son las tres o cuatro medidas fundamentales que cambian hoy, que se agregan hoy respecto a las restricciones. Y aclaro algo más, la particularidad de General Alvear y los distritos de San Rafael que ya tienen un decreto propio la semana pasada, en el cual se establecen algunas restricciones más, que fueron las que pidió el Intendente Marcolini y el Intendente de San Rafael, y que dieron origen a un decreto que sigue vigente. ¿Cuál va a ser el objetivo, la expectativa, para ver si en dos semanas ustedes vuelven a hacer un cambio? ¿Qué es lo que esperan observar? Me imagino que, claro, la baja en la curva. ¿Pero qué más? ¿Qué se va a estar mirando? El gobierno de Mendoza desde el mes de marzo, del 12 de marzo del año pasado en adelante, siempre está mirando lo mismo. Está mirando la evidencia de los datos en cuanto a la situación sanitaria, la situación epidemiológica, la infraestructura sanitaria, la necesidad de la apertura del empleo y de la economía. El gobierno de Mendoza no entiende esta dicotomía entre economía versus salud, que ha fracasado en el mundo, y que en definitiva, en el caso de Mendoza, es un análisis permanente para balancear todo esto. Ministro, las actividades deportivas, y también le pregunto por las salidas los fines de semana, quizás a un camping, que se puede estar planteando esto, la familia mendocina. La actividad deportiva es igual, en lugares cerrados y abiertos sin público, en lugares cerrados con adecuada ventilación, y en cuanto a las salidas al aire libre, las reuniones sociales al aire libre, familiares o no, hasta 20 personas siguen permitidas porque están dentro de las normas anteriores. Le resulto también, en base a este decreto, se habla de supermercados y en este caso también restaurantes. ¿Qué pasa con los negocios de cercanía de los domicilios? Funcionan de la misma manera, vamos a pedir o pedimos a los negocios, a todos los negocios, que acompañen la medida del control del DNI, van a seguir funcionando igual, pero de lunes a jueves que hagan el control de las personas que asisten a comprar. Muchas gracias.